Día 32. Elabora tu propio reglamento. Déjame ser el director espiritual de tu alma. Sabré dirigirte con prudencia. Te conozco muy bien. Sé que eres débil y necesitas que te preste mis hombros para que te apoyes en mí. Sé que algunas veces eres inconstante en la fe. Los estados de ánimo te golpean violentamente en tu interior. Pero como eres hijo amado de mi corazón, entrego en tus manos mi propuesta de amor. Conságrate a mí y a este apóstol de mi sagrado corazón. Persevera en cada una de mis lecciones de amor. Ya estás matriculado en la escuela de mi sagrado corazón. Y ten en cuenta que los apóstoles de mi sagrado corazón elaboran un reglamento de vida. Reglamento que debe tener como lema, todo lo que hagas de palabra, de obra, sea en unión a mi sagrado corazón y para honrar y glorificar mi santo nombre. Reglamento de vida que debes incluir la vivencia perfecta de los mandamientos de la ley de Dios y de los mandamientos de la santa madre iglesia. Reglamento de vida que llevará a cada uno de los apóstoles de mi sagrado corazón al orden espiritual, a una exigencia de vida, porque debes buscar la perfección en ti. Aspiras siempre a los bienes del cielo, huye a los bienes de la tierra, porque puede entrar en ti la avaricia y te apartarías de mí, caerías en el pozo de la desolación y de la angustia. Elabora tu propio reglamento de vida y proponte cumplirlo con fidelidad. Cuando fui descendido a la tierra para redimir al género humano de todo pecado, mi vida mortal brilló por un orden, un cumplimiento perfecto con la divina voluntad. Primero, al despertarte, piensa en mí, sumérgete en lo profundo de mi sagrado corazón y pide la protección de mi madre. Ella te arropará bajo los pliegues de su sagrado manto. Ella te abrazará con la llama de amor de su inmaculado corazón. Ella te preservará de todo pecado durante el día. Ruegale que me presente en el Santísimo Sacramento tus intenciones. Segundo, después, haz un saludo matutino a mi sagrado corazón, sagrado corazón viviente en la sagrada hostia. Y desde tu habitación, ponte de rodillas y dirige tu mirada y tu corazón a uno de los sagrarios. Adórame y ofréceme las acciones del día para que tus acciones sean perfectas y agradables ante mi presencia celestial. Tercero, cada mañana haz actos de fe, esperanza, caridad, actos de adoración, porque eres mi hijo amado, eres mi siervo de amor y has optado por trabajar en la empresa del cielo. Cuarto, después reza el ángelos y la mirada virginal de María se posará sobre ti. Los latidos de tu corazón serán ofrendas de amor para ella, ofrendas de amor para mí, porque el corazón inmaculado de mi madre siempre estará unido a mi divino corazón. Son dos corazones fusionados en el amor. Quinto, haz actos de agradecimiento. Todo lo has recibido de mí. Mi misericordia ha sido derramada sobre ti como torrencial de gracia y de bendición. Incluso en medio de la estrechez experimentarás holgura. Haz actos de agradecimiento porque he rebosado tu corazón de paz. He corrido de tus ojos escamas que impedían verme. Te he salido en la mitad del camino y te he rescatado porque corrías velozmente a la perdición. Haz actos de agradecimiento porque me dejé encontrar por ti y te llevo guardado y escondido en la herida abierta de mi sagrado corazón. Sexto, haz actos de constricción y propósitos. Reconócete pecador, reconocete criatura que se presenta ante su creador dispuesto a rendirle adoración y gloria. Haz actos de constricción, constricción que te lleve a derramar lágrimas por tus pecados y tus ofensas a mi divino corazón. Actos de constricción que te lleven a buscar la santidad en tu vida y ofrecerme tus pensamientos, tus acciones como actos de amor. Séptimo, haz un propósito cada día, propósito de alcanzar la virtud, propósito de mantener tu corazón unido al mío. Incluso en medio de tu trabajo y de las ocupaciones del día, piensa en mí. Lánzate en mis brazos. Te estrecharé en mi pecho santo y los latidos de mi divino corazón exaltarán tu corazón de gozo. Octavo, haz pactos de amor, pactos en los que me ofrezcas tus movimientos, tus acciones, tus palabras como actos de adoración y de amor durante el día. De esta manera tus pensamientos estarán ocupados en las cosas de Dios. De esta manera los latidos de tu corazón serán ofrendas de amor para el Rey de Reyes presente en todos los sagrarios de la tierra. Noveno, haz peticiones para que mi bendición divina descienda sobre ti y sobre los tuyos. Décimo, saluda a María. Recuerda que su inmaculado corazón es arca de salvación para todos los hombres. Saluda a tu ángel custodio. Saluda a tus santos patronos, a los santos, a los que les profeses mayor devoción. No caminarás solo, serás revestido de una armadura celestial, y así Satanás tendrá que alejarse de tu lado. Onceavo, busca espacios para la meditación, ya sea un cuarto de hora o media hora. Te he dejado como legado de amor el diario espiritual, diario que reordenará tu vida, diario que te llevará a la percepción cristiana, porque en él mis lecciones de amor, brotadas desde lo profundo de mi divino corazón, despertarán en ti anhelos de santidad, anhelos de virtud. Doceavo, asiste diariamente a la Santa Misa, siempre y cuando tus obligaciones de estado y tus deberes te lo permitan. La Santa Misa es el momento en el que renuevo mi pasión. Es el momento en el que el cielo se junta con la tierra. Allí podrás verme, sentirme y escucharme. Allí recibirás las fuerzas que necesitas para derrotar a Satanás y a sus secuaces. Treceavo, durante el día une tu corazón a mi corazón por medio de ejaculatorias. Jalculatorias que te llevarán a levantar tu mirada al cielo y te mantendrán ocupado y entretenido solo en mí. Catorceavo, cumple con la divina cita, a las nueve de la mañana y a las cuatro de la tarde. Quinceavo, ofrécele a mi madre el rezo del Santo Rosario seguidamente harás de tanías a mi sagrado corazón. Dieciseisavo, busca espacios para la lectura espiritual y durante todas las noches y al mediodía haz un corto examen de conciencia y evalúa. Si tus acciones son del total beneplácito para mi sagrado corazón, descubre tus errores y proponte mejorar y convertir en fortalezas tus debilidades. Diecisieteavo, haz visitas al Santísimo Sacramento del altar. Allí me encontrarás. El Santo Tabernáculo ha de ser nuestro lugar de encuentro. El Santo Tabernáculo ha de ser el lugar en el que hallarás el reposo de tu corazón y la quietud a tu espíritu. Dieciechoavo, haz buen empleo del tiempo y de esta manera lograrás entrar en una de las moradas que te tengo dispuesta en el reino de los cielos. Eres apóstol de mi sagrado corazón y como tal debe haber orden y disciplina en tu vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.